No hay duda de que ahora las mascotas se han vuelto un integrante esencial en las familias colombianas. Sin embargo, hay que preguntarse qué pasa con las mascotas cuando se está atravesando por un divorcio. La custodia de una mascota se decidirá teniendo en cuenta primero el vínculo afectivo que tenga con las partes del proceso y segundo la capacidad de cuidados que tengan cada una de las partes del proceso. Si estás atravesando por un divorcio y existen mascotas de por medio, asesórate con nosotros. Por ahora te voy a dar tres recomendaciones importantes para que tomen una buena decisión. Primero, tengan una comunicación abierta de forma tal que puedas reconocer en el otro sus aptitudes para cuidar de la mascota. Segundo, tengan en cuenta el bienestar de la mascota. Y tercero, traten de llegar a un mutuo acuerdo. Como conclusión, tenemos que las mascotas cada vez son más valoradas dentro del entorno familiar, por lo que no tenga miedo de venir y asesorarse con nosotros para decidir sobre la custodia de la suya.